Música Empezamos a conversar por qué no instalar también un espacio donde la cultura y los distintos temas y las distintas problemáticas que nos puedan interesar circule a través de la palabra y a través de la palabra dicha cara a cara Con el nombre de Rescoldos es avivar los fueguitos y de eso se trata, de animar el fuego de la palabra y de la palabra dicha Un poco vamos a derivar, ver para dónde nos vamos pero la idea, la convocatoria de esta charla era de que se trata esto de vivir entre lenguas y para nosotros los misioneros eso es una experiencia cotidiana o por lo menos una experiencia que está de algún modo marcada en el cuerpo y en la memoria en algún que otro lugarcito así que vamos a tener que avivar esos fueguitos y espero que nos salga bien Pero para comenzar, creo que esta cuestión de la experiencia de vivir entre lenguas también tiene que pensarse o podemos enmarcarla en una discusión un poco más grande y que yo creo que en estos tiempos hace mucha falta que es hablar, hablarnos, pensarnos desde una perspectiva de derechos y entonces creo que la cuestión de las lenguas también nos instala y por eso lo primero que yo te quiero preguntar para que nos comentes es ¿de qué se tratan los derechos lingüísticos? ¿qué son esos? ¿tenemos derechos lingüísticos o nacemos hablando así nomás? porque sí Buenas noches Gracias por la invitación Me traje, me permití una aclaración inicial me permití unos apuntes en honor a la cultura escrita, letrada porque hay precisiones que por ahí merecen ciertos temas y que mi memoria a veces me traiciona entonces me verán a veces buscar ayuda en algún apunte volviendo al inicio de lo que pensabas bueno, la lengua acompaña la condición humana desde que tenemos noción que existe lo humano en cambio el derecho es un invento posterior de civilizaciones también tradicionales, antiguas y curiosamente tradiciones que estuvieron vinculadas con la palabra escrita si nosotros pensáramos en la dimensión jurídica que es a la que me referí del derecho podemos remontarnos claramente a la tradición occidental de la cultura grecolatina pero el proceso histórico de llegar a esta pregunta tuya tenemos derechos lingüísticos en particular tiene un derrotero más corto más corto porque si tuviéramos que rastrear la declaración de derechos desde esa aspiración que fue universal en 1789 la de derechos humanos la de derechos los tres grandes derechos de la revolución francesa ahí comienza también esta esta modalidad de tratar de incidir en la organización desde el poder público en la organización de la vida social a través del derecho y se priorizó obviamente el campo del comportamiento humano en cuanto al delito y al castigo esa fue la primera gran misión del derecho si hay algún abogado acá seguramente después nos podrá aclarar más esto pero el camino hasta llegar a los derechos lingüísticos tuvo que ver con un proceso más cercano a los procesos más internacionales posteriores a la segunda guerra mundial sin embargo la intervención sobre el orden de la lengua en la sociedad ya se hacía antes y se hizo volviendo a nuestro caso tempranamente en la Argentina con la conformación del Estado Nación Moderno entonces la marca del Estado Nación Moderno heredero también de aquella gran revolución y ese modo de organizar lo social desde los poderes públicos hizo que la generación del 80 se arrogara en primer lugar el ejercicio del derecho político del Estado y nos legara un gran gesto que fue la ley M420 la primera ley de intervención sobre la cuestión lingüística de modo declarado porque fue la que declaró la enseñanza obligatoria gratuita laica común de las primeras letras para todo el pueblo nacional entonces esto podría ser un primerito en términos así muy gruesos y eso tuvo un correlato inmediato en Misiones porque Misiones en ese tiempo era territorio nacional o sea que replicó ese mandato esa gestión esa fuerza esa implementación de la primera política lingüística nacional en Misiones hay algunos memorias de algunos inspectores de escuela de esa época que escriben uno venía a Misiones y encontraba las escuelas diseminadas como si fuesen parte de unos cuidados de la frontera decían ¿no? entonces esa imagen que inspiró la constitución del Estado y en estos territorios la ocupación activa del Estado en el territorio a través de sus distintas fuerzas productivas pero también educativas hace que sea muy palpable para nosotros los efectos de las políticas lingüísticas y una biblioteca como esta también es el fruto de esos empeños de esos ideólogos de todas esas décadas y esas épocas ¿no? si solamente para ilustrar a lo mejor y no dejar así el último proceso que mencioné ese proceso obviamente hay muchos acontecimientos en la historia que va de la generación del 80 hasta la posguerra la segunda gran posguerra pero para sintetizar diríamos que después de la posguerra en realidad se empieza a configurar por primera vez un nuevo orden mundial que es distinto y que incluso ese nuevo orden mundial se expresa tempranamente y por eso tomé nota para compartir porque mi memoria es muy mala ya en el 48 con la primera declaración de la ONU sobre la declaración universal de los derechos humanos y si allí si bien no se hablaba de de los derechos lingüísticos si se hablaba de 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 que estos derechos debían llegar a todos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión u opinión política y allí comienza un camino que nos lleva hasta la década de los 90 en donde los referentes son las instituciones estos organismos internacionales y no es casual porque también creo que en eso no debemos ver solo el lado benigno de estos cambios sino también a los intereses a los que responden es configurar un nuevo orden mundial posterior a la guerra en donde estos organismos internacionales y si lo sabremos hasta hoy siguen cobrando relevancia con una autoridad para intervenir sobre las políticas de los estados nacionales particulares intervienen pacíficamente es decir desde la diplomacia desde el prestigio desde la afirmación de pactos desde la afirmación de adhesiones al convenio pero es un modo de intervención lo que sucede es que se han propuesto temas de gran transversalidad como en este caso fueron los derechos del trabajo y después para llegar a la declaración específica quiero dar el título en la UNESCO otro organismo muy que nos influencia mucho en el 1996 la declaración universal de los derechos lingüísticos entre todo eso a nosotros nos fue pasando en la historia entonces no podemos encontrar reflejos en nuestro propio proceso histórico de aquellas grandes formulaciones a una manera pausada o acompasada no fue disruptivo fue desparejo incluso esto que se declara en el 96 y rompe en el panorama de un proceso ya de gran crisis pero también de la transformación de nuestra constitución nacional y se modifican algunos artículos en donde aparece el respeto a las nuevas minorías y a los derechos eso es efecto de todo este movimiento que en un proceso pausado y con desiguales ecos nos llega hasta hoy es decir ya depende de los estados y de las políticas públicas adherir a estas formulaciones implementarlas y ver cómo afectan y qué resultados tienen o sea si hay derechos lingüísticos porque ya esto se volvió una modalidad de operación de intervención internacional y nacional es muy paradójico porque a medida que comienza el proceso de institucionalización de estos derechos de la mano de procesos globalizadores y de hitos de internacionalización digamos de reconfiguración de fuerzas internacionales al mismo tiempo lo que pasa con los derechos lingüísticos también pasa con el derecho a la comunicación que englobaría el derecho a la propia lengua y a la cultura hay fenómenos cada vez más que restringen el uso y la posibilidad del ejercicio de estos derechos que se resguardan en la letra o en marcos jurídicos y eso nos lleva a plantear la disociación de estos dos planos el plano del resguardo jurídico y el otro plano es la cotidianidad y los problemas que ahí emergen pensando en ese plano de la cotidianidad más allá de lo declarado y de reconocimiento oficial de las lenguas nosotros tenemos somos nuestra configuración geográfica histórica social y política somos una provincia plurilingüe multiétnica pero esa es una idea que viene desde un tipo de discurso que tampoco es muy antiguo es más bien reciente y tiene también sus derivas pero en la experiencia cotidiana y desde el punto de vista ahora sí ya de la investigación en el campo de las políticas lingüísticas y del análisis de discursos ¿qué significa ser una provincia plurilingüe? ¿qué aspectos tiene intensivos esa condición plurilingüe? ¿hablamos todos y nos traducimos con facilidad o qué problemas qué conflictos también habita eso? sí la noción plurilingüe como lo indica su su conformación la palabra está indicando mucho ¿no? y es verdad que hay mucho mencioné tanto que a veces ni siquiera tenemos un registro detallado completo lo suficientemente abarcativo ahora un poco más pero y esto no no es casual que ahora recién hablemos en estos términos porque lo que pasó entre la generación del 80 y vuelvo a ese mapa histórico y las décadas de este siglo es que se instaló un dispositivo de que en el que todas las políticas públicas apuntaban al monolingüismo oficial y a la argentinización de la ciudadanía a través del uso del lenguaje y se negó o se dejó fuera este forzosamente la presencia viva de esas otras lenguas de la comunidad que en nuestro caso a grandes rasgos las podríamos reconocer en el grupo de las lenguas ancestrales como una como un digamos como un conjunto lingüístico no me gusta la palabra conjunto como un como como un complejo gracias como un complejo lingüístico que se llama guaraní porque el guaraní no es meramente una lengua es un complejo lingüístico y como es milenario y recién estamos dedicándonos con más apertura a su estudio no así la antropología o la historia pero sí los estudios lingüísticos sí la antropología en términos de lengua étnica pero resulta que el guaraní no es sólo étnico el guaraní también es una lengua que se acriolló y que es parte de la identidad nacional de un país como Paraguay y resulta que también el guaraní se acriolló ya no sólo una lengua de un grupo étnico indígena sino que es una lengua en todo caso étnica de otra comunidad muy cercana a nosotros vecina que es Corrientes y el guaraní correntino compone junto con el guaraní paraguayo y el y otras formas del tupi guaraní ese gran complejo lingüístico que estaba inscrito en Sudamérica antes de la conquista entonces nosotros tenemos que ir con cuidado ya que estamos abriendo la caja de Pandora del plurilingüismo educado como fuimos en el monolingüismo y en que las otras lenguas estaban poco menos que extinguidas o que era cuestión de argentinizar al otro gran grupo lingüístico que marcó y marca la historia de este lugar que son las lenguas de inmigración las lenguas venidas de Europa primordialmente pero también de Japón de Asia ¿no? de Asia y Sudeste asiático entonces misiones cuando decimos plurilingües tiene que tomar cuenta de algo que que desconoce que desconocemos porque yo misma para hacer el trabajo que hice se me tuvo que poner a estudiar historia local y regional con una nueva perspectiva porque no lo aprendimos en la escuela y entonces reconfigurar los mapas de la memoria y actualizar los mapas me llegó un gran tiempo todo esto lo puedo decir ahora porque estuve mucho tiempo estudiando de nuevo todo eso y me doy cuenta que debemos ir con cautela entonces lo de la región plurilingüe es un derivado de esta nueva inscripción de corrección política que vino de los 90 para acá que es bueno ahora tenemos el deber de reconocer a los otros entonces como tenemos el deber de reconocer a los otros nos reconocemos como una provincia plurilingüe y esto esconde en todo caso una imagen tiene que no mimetizarse con la imagen del crisol de raza que vos decías que pareciera que nos podemos fundir todos en uno no sino que como hacemos para sostener el derecho a la diversidad en una diversidad que también desconocemos entonces hay que ir paso a paso y es lo que yo intenté hacer cuando le pregunté a los alumnos que trabajan cotidianamente conmigo en la universidad les propuse que me escribieran sus relatos de experiencias de vida entre lenguas y que lo escribieran si querían de manera anónima o ponían su nombre o como quisieran y que después los íbamos a compartir y cuando me di cuenta que ahí estaba esto que llamamos regiones plurilingües misiones provincia en una región plurilingüe seguí tirando el hilo y eso me llevó muy por suerte me llevó un tiempo estudiar y me abrió realmente el panorama y fue desde la experiencia de vivir entre lenguas porque así se los pregunté no usé otros términos es que se animaron a contar experiencias muy diversas de todos los tonos posibles entonces tenemos que poco a poco los que investigamos también cómo nominamos esto que estamos aprendiendo a reconocer y a su vez me parece que hay muchas operaciones de supervivencia de mantenimiento de intercambio que trajeron toda esa diversidad hasta hoy a pesar de las políticas monolingües que debemos también empezar a escuchar de los propios hablantes hablando de esas diversidades una de las cosas que más me gustó de tu trabajo es la de este trabajo que estaba citando es la posibilidad de poder ver a partir de esos testimonios estas tensiones resistencias gestos de supervivencia pero también de imposiciones y de prejuicios que se dan y que se expresan a través de la cotidianidad en el uso de las lenguas vos hoy mencionaste el guaraní y nosotros acá en posadas o todo lo que sería al margen del digamos lindante con el Paraná tiene el guaraní un poco más más cercano así como del lado del Uruguay este el portugués pero el guaraní siempre está asociado no solo a como mencionaba hoy a las etnias enviadas sino también a los paraguayos y nosotros marcados por ese proceso tan conflictivo de conformación de los estados nacionales tenemos una relación particular con los paraguayos así como tenemos una con los brasileros y entonces el guaraní siempre estuvo si bien muy presente también de algún modo estigmatizado por eso de muchos modos y eso aparece digamos ese estigma del guaraní aparece en esos testimonios este trabajado a partir del del secreto de lo que no se puede decir o de la restricción en el uso del habla a mí me gustaría que nos cuentes un poco qué es eso del secreto y cómo eso también se regula en digamos en el en el saber hablar pero no querer hablar cuando uno puede hablar cuando uno está habilitado y también este las marcas generacionales que eso ha dejado porque documentabas y es digamos en muchos testimonios aparece mi mamá mi abuelo hablaba el guaraní pero yo algo entiendo pero no entiendo esto es esquilingüismo nunca me quisieron enseñar y eso a veces provoca rabia a veces a veces ganas de aprender digamos que contanos eso del guaraní que se habla pero pero no si me permiten voy a a invocar a otra palabra viva acá en la conversación que es uno de los testimonios que me parece que van a ver ustedes la elocuencia que tienen y de ahí retoma la conversación dice le puso título a su testimonio esta persona y dice lo dicho lo no dicho es el título y dice mis abuelos vinieron a la Argentina en el año 1946 ya habían nacido dos de mis trece tíos todos hablaban el idioma guaraní y el castellano que aprendieron en el ámbito familiar el primero y en las relaciones sociales el segundo muchos de mis tíos fueron monolingües hasta la edad escolar han llegado hasta mi generación las costumbres en cuanto al gusto gastronómico y las recetas que solía hacer mi abuela en una típica semana santa por ejemplo pero sin embargo el idioma guaraní no lo han transmitido mis tíos incluyendo a mi madre con respecto a tener una familia o parte de ella bilingüe es que cada en cada reunión organizada en la casa de mis abuelos siempre llega un momento en el cual alguno de mis familiares cuenta historias del pasado o del presente en guaraní ¿qué dijo? ¿qué significa? decimos y cuando alguien traduce lo dicho no podemos evitar una sensación de frustración pues el efecto cómico o irónico no es el mismo cuando ellos se ríen cómplices del comentario en guaraní a nosotros la traducción no nos basta para que nos provoque el mismo efecto puedo decir desde la experiencia de criarme en un hogar en el cual el guaraní irrumpe continuamente en las conversaciones cotidianas que la carga semántica de las palabras o frases no encuentran la traducción en castellano pues el idioma está muy relacionado con lo mítico con lo religioso y lo cultural de la cultura paraguaya allí hay muchas cosas que me exime de explicar sí que esto de del no enseñar tuvo bueno podría en todo caso si tenemos un tiempo de playarme si quisieran sobre la interesantísima genealogía que recomiendo leer de Bartomeu Meliá sobre qué pasó con ese guaraní ancestral hasta el guaraní paraguayo actual y que también refleja lo que le pasan a estas familias y a tantas otras pero volvería después si me haces acordar lo que quiero rescatar ahora es que esto de la operación familiar es una forma de intervención política que lee la historia que le tocó y lee la historia que le tocó en la que ya es más conveniente no enseñar a los hijos el guaraní para no interferir y para no que ellos carguen con esta estigmatización estos cortes que se producen por decisiones familiares son efecto de una política pero también son una micropolítica que creo que hay que leer a la luz de la necesidad de de integrarse de ciertos grupos sociales rurales o campesinos a la vida urbana porque los índices de mayor monolingüismo en guaraní están en las zonas rurales pero este fenómeno es propio de quien no solo se muda el país sino que viene a una ciudad entonces esos mecanismos operan por cruces de múltiples razones históricas y prácticas también y entonces el secreto como va a aparecer en este como un cierto efecto en este caso como la complicidad de los que si entienden y que cuando te traducen queda para ellos el saber pero en otros casos el secreto tiene muchas significaciones conectadas en muchos casos el secreto fue una necesidad de supervivencia en la lengua se hablaba en secreto porque estaba prohibida se hablaba en secreto porque recibía castigos el escucharse de allí que también el guaraní se hable en tono bajo dice Emilia porque se resguardaba en los rincones se resguardaba en las habitaciones que cerraban sus puertas y ese hablar bajito aun cuando se hable guaraní paraguayo o se hable español paraguayo el tono bajito es una carga de sentido y de estilo cultural que viene en ese efecto de la prohibición del secreto aquel primigenio pero después está este otro secreto el que hablan los mayores entiende que eso es un secreto en realidad no está destinado a él como un secreto pero se vuelve secreto porque no entiende entonces cuando no entendemos otra lengua lo otro lo inentendible queda en secreto entonces no es que hablan a divagos en guaraní pero no importa yo no entiendo entonces se vuelve un secreto lo que allí dicen y también está el secreto que disimula y que guarda en su intimidad el saber hay un caso que no traje pero que puedo resumir que es el caso típico de familia en este caso una madre una hija que cruzan a hacer compras a encarnación y que en un momento uno de los vendedores hace un chiste de cierto tenor desubicado en guaraní sobre ella o sobre la chica y la mamá de la de la testimonio cuenta que la mamá le contestó en guaraní y que ella quedó de una pieza porque nunca había oído a su madre hablar en guaraní y después le preguntó si yo hablo poco porque no me enseñaron aprendí por mi cuenta pero hablo lo suficiente como para entender cuando me hablan y esta condición también es una una victoria sobre el secreto es decir a pesar de todo aquel secreto esto es otro se aprende la lengua se cuela es como un aceite que va que va que pasa por las rendijas entonces yo aprendí a mirar el secreto en toda la polivalencia que tiene porque son tan complejas y tan ricas las experiencias de este derrotero histórico que que la verdad que el secreto no solo es un patrimonio cultural en todos sus matices de esto como vivir entre lenguas con la gente vinculada al guaraní sino también de otras lenguas de inmigración que después podemos hablar ese testimonio es muy lindo porque el asombro de la hija al descubrir el asombro del vendedor y es también hay otras experiencias del secreto un poco para cerrar que como vos decías la lengua incluso cuando es negada o sea cuando no quiere por estigmas digamos para que por la imposición de este monolingüismo que que tiene que ver con poder sobrevivir en esta sociedad digamos sin esas marcas o sin esas exclusiones pero aún así aún ante la negación de los que tienen la lengua de transmitirla hay experiencias de volver dejar dejar eso sin sin problematizar y otros que tiempo después vuelven con una con toda una una carga de sentido diferente y reivindicativa sobre esa sobre esa lengua digamos y eso todo lo es como proceso de de reterritorialización digamos si esto de volver a ocupar el territorio de la lengua que en este caso a la mujer le nació espontáneamente ante una situación de incordio se ve en las nuevas generaciones más tímidamente en algunos casos más de manera más explícita como una recuperación de de la genealogía de las filiaciones del territorio de esa lengua para ser recuperado si me permiten me voy a hacer acompañar otra vez por otro testimonio que tiene otro matiz cercano a lo que decía dice soy hijo de un paraguayo guaraní parlante toda mi familia paterna se comunica habitualmente en lengua guaraní incontables veces le pedí a mi padre que me enseñe a hablar guaraní desde que un día en mi adolescencia temprana por algún motivo se me metió en la cabeza que conocer y practicar esa lengua me iba a decir algo sobre mi identidad las primeras veces él lo hizo algo parecido a un intento por explicarme algunos términos y entré en contacto con la lengua pero ante mis dificultades para la pronunciación quizá o no sé por qué motivo siempre terminaba desistiendo de enseñar no te puedo enseñar decía porque es muy difícil para mí yo aprendí de chico y vos tenías que haber aprendido así ahora toma un curso o algo ya hay cosas esas cosas ¿no? nunca busqué ningún curso para aprender la lengua no hablo guaraní solo me quedaron algunos resabios de esas palabras que él me había explicado y que no se pueden escribir al menos yo no puedo en algún momento le voy a hacer lo voy a poder hacer supongo vuelvo a la elocuencia que entra en diálogo con vos parte de las políticas ha incidido también parte de estas políticas públicas que parecen solamente políticamente correctas al son de un nuevo orden sin embargo en su lado benigno han devuelto cierta reflexión y posibilidad de volver a pensar que esto es posible y la posibilidad de recuperar los aprendizajes perdidos pero ahí este testimonio muestra algo que es parte de nuestros dilemas como humanos es verdad lo que dice el padre si uno de chico no aprende el aprendizaje escolar o formal posterior no es imposible pero es muy difícil sin estar a su vez sumergido en un lugar donde se hable porque todos aprendemos por los vínculos de las relaciones sociales a hablar y después aprender en esa otra condición una segunda lengua implica un esfuerzo y también una distancia que si no se vive después sumergido en un clima lingüístico es muy difícil entonces estos también son dilemas a veces insuperables reposicionar una lengua lo hace una comunidad no lo hace una voluntad personal o de un grupo pequeño entonces los desafíos son grandes para seguir impulsando estas recuperaciones pero teniendo claro que no es lo mismo la enseñanza familiar que la enseñanza de lo que se llama en el sistema formal como por más que se enseñe a hablar lo más probable es que en los modelos comunicacionales enseñar lenguas extranjeras que ha avanzado tanto también se topan con el límite que si después no seguís practicando te olvidás entonces lo que es interesante es cómo seguir haciendo que el guaraní habite públicamente y nos desafíe pero también desafía a los hablantes del guaraní a enseñarnos esto que vos marcabas de la diferencia entre habitar la lengua y aprender la lengua de chico digamos en un entorno y aprenderla de manera formal me lleva a otro derrotero que quería tratar hablar con vos que es que pasa con el portugués porque el portugués que es una lengua también muy cercana y vos en tu trabajo contás muy bien digamos cómo pasó de ser en ese recorrido histórico una lengua imperial después de hacer una lengua vernácula después pasa a ser también tratada como lengua extranjera y aparece en el currículum educativo como lengua extranjera pero el portugués que se enseña como en las escuelas es el portugués formal y el portugués o el portuñol que hablamos acá no es lo mismo y eso genera a su vez otras tensiones porque nuestro sistema educativo y la alfabetización en el español choca cada vez que hay un niño que viene hablando con esas hibridaciones tan típicas de la zona oeste ¿qué paradoja es esa la lengua extranjera con la lengua con la lengua con el portugués que además funcionó o funcionó en un momento histórico como lengua franca sobre todo con los inmigrantes que eran bilingües o trilingües digamos ya hablando otros idiomas inmigrantes que pasaron por Brasil y que también hablaban portugués hablanos de esas hibridaciones y sus choques escolares bueno eso es un tema para toda otra noche Alejo en realidad fíjate que el currículum pone extranjeros por varias razones por lo que fui indagando y comentaron me comentaron primero es el fruto de una reconversión curricular en todas las áreas de enseñanza de lenguas en donde justamente coincide y logra el portugués logra su lugar dentro de ese espacio porque se habían firmado los acuerdos de Mercosur y el portugués entra en un compromiso al mismo nivel de educación formal escolar que las lenguas europeas tradicionales y además del inglés que fueron siempre el francés el italiano entonces el portugués se hace un lugar allí pero queda forzadamente ahora para quienes piensan esto desde la metrópoli central es extranjero para nosotros es una lengua vecinal vernácula es la lengua de nuestros vecinos es la lengua que tartamudeamos cuando nos vamos de vacaciones pero la representación que sigue la tradición que mencionaba antes de la distinción lo oficial y lo extranjero perpetúa la colocación del portugués allí como un compromiso a cumplir y hasta ahí se pudo negociar porque ya por sí también hubo dificultades con la consecución de horas para la enseñanza del portugués en las escuelas la tradición la tradición y la demanda de los padres de las lenguas más conocidas tenía resquemore para qué le va a servir estudiar portugués entonces es una conjunción de cosas a nosotros nos resuena muy extraño que sea extranjera pero la única explicación que le encuentro es esa y obviamente para nuestro distrito es un inconveniente porque la gente que todavía no meditó lo suficiente en esta etapa sobre estos cambios de valoraciones ah no pero mira acá dice que es extranjera entonces si la palabra del discurso oficial dice que es extranjera bueno entonces es difícil desmontar todas esas armazones pero bueno se hicieron otros intentos en la provincia se hacen otros intentos por desarmar eso impulsando la enseñanza del portugués creo que siguen siendo insuficientes y creo que este segundo punto lo dejo para devolverte el micrófono porque me hice una explicación que quizá no sé si será interés nos preguntarán ellos después los dilemas de la enseñanza formal de cualquier lengua llámese español portugués inglés o guaraní y de hecho Meliá se queja mucho de la enseñanza escolar del guaraní tienen un problema de fondo que es también histórico disciplinar educativo Perla lo conoce muy bien y nosotros que hemos pasado por formación docente también que es muy difícil desmontar las estructuras de la enseñanza de la gramática se asimila enseñar una lengua empezando por la gramática yo mencioné los modelos de educación de la comunicación enseñar una lengua a través de los modelos de comunicación pero ese debate no está saldado entonces la recaída en la enseñanza de la forma estándar que una lengua te propone afecta cualquier variedad de lengua afecta deja fuera no pondera lo suficiente no le hace lugar no le da reconocimiento estereotipa cualquier variedad lingüística dialectal de cualquiera de las lenguas esa es una lucha ideológica pero no sé allá veo otra profesora con la que hemos conversado estos temas tantos años y la lucha es larga y va a continuar porque ese modelo el modelo de la gramática es un modelo muy inteligente y calza muy bien con las nuevas tecnologías además entonces hay alianzas nuevas renovadas y no va a estar fácil empezarle a estudiar por otro lado ahora no pensaba ir por ese lado pero ya que hablás de la gramática y del modelo de enseñanza me hiciste acordar antes de seguir hablando de nuestras vivencias pero me hiciste acordar con lo que dijiste recién que este modo de enseñar y este esta ideología no solo de imposición monolingüística sino de el uso correcto de la lengua el estándar el uso estándar me hizo acordar el exabrupto de nuestro presidente en el último congreso de la lengua que dice un fragmento si lo voy a citar para ver qué podemos decir a qué nos estamos refiriendo el presidente Macri en la apertura del congreso de la lengua dice en un momento y esto nos va a servir para volver a las relaciones glotopolíticas imaginémonos si acá nosotros hablásemos argentinos y los peruanos peruanos y los bolivianos bolivianos y necesitáramos traductores para hablar con los uruguayos o los ecuatorianos con los venezolanos la lengua española ha hecho mucho más que comunicarnos con facilidad yo pienso que en esa última frase él sí tiene razón la lengua española sí ha hecho mucho más que eso pero no creo que lo que pensemos nosotros coincida con lo que él estaba pensando ¿qué ha hecho nuestra lengua española con nosotros? bueno primero en muchos de nuestros casos aquí presentes es nuestra lengua materna y eso llevado a cualquier la condición de cualquier lengua es entrañable es algo que no se puede recusar ni ni revertir entonces uno tiene una relación subjetiva y social compleja con la lengua materna entonces empezando nos tocó como nos tocó esa mamá nos tocó esa lengua como lengua materna algunos misioneros tienen la cualidad de tener madres hogares de crianza políglotas entonces ya son felices hablantes además de una lengua y se reconocen que no saben distinguir cuál es su lengua materna si esta o esta incluso intentan pensar ¿cuál es la primera que aprendí para ver si esa la y no no siempre eso ya está ahí ligado entrelazado entonces la lengua española hace mucho por nosotros también el nuevo imaginario de esta última etapa de globalización ya de los 90 para acá la sociedad la sociedad española y sobre todo las políticas lingüísticas españolas de España hicieron mucho para ellos más que para nosotros y ahí estamos en una lucha porque a la luz de esta nueva etapa de globalización se armaron como políticas oficiales las grandes redes culturales nuevamente así como tuvo la cultura inglesa se acuerdan la 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 se armó la potencialización del estatus internacional de las lenguas de las lenguas más poderosas y entre esas el español entonces el pan hispanismo es parte de una política lingüística que tiene su centro en la Real Academia con todo lo que eso implica que es la promotora de estas reuniones donde habló el presidente y es promotora de reuniones en los continentes así van distintas sedes para decir que reconoce que existimos como comunidad amplia pero por qué digo que ha hecho más para ellos porque a su vez ha centralizado y monopolizado mucho la industria de la lengua no puede con el uso no pudo nunca porque el temprana la temprana criollización del español en América hizo que ellos tuvieran que aceptar la creación de academias nacionales que a disgusto tuvieran que ir aceptando los aportes y muy lentamente dialectológicos nuestras variedades y nunca se llegó a aceptar esto que Macri habla y da por sentado que es que hay un argentino o sea hay un español argentino dilema de estudiosos y literatos nunca llegamos a un acuerdo si hay un argentino o no él da por sentado eso pero al dar por sentado eso así como dice hay un peruano y lo que fue está volviendo a poner en escena las categorías tradicionales que asocia otra vez las lenguas a identidades nacionales pero además subraya las diferencias entonces está medio camino entre esto de que ah entonces hay un español que nos une a todos pero entonces yo deduciría no hay por suerte no hay un argentino si no nos tendríamos que traducir ignorando quizá como ingeniero y no lingüista que no necesitamos traducción entre los hispanohablantes necesitamos conocimiento de nuestras particularidades como toda cuestión humana pero traducción no entonces la lengua española hace por nosotros desde el más profundo habitáculo de nuestra experiencia cotidiana a la vez nos da ahora esta chapa vía las políticas para hispanistas son las lenguas potentes en el mundo entonces nos sentimos importantes los hispanohablantes pero en el medio quedan unas cuestiones políticas negociaciones que todavía no están tan claras que merecería otra charla estamos haciendo otro ciclo ese exabrupto también del presidente trae a escena la cuestión que vos planteabas al comienzo que es que pasa con las lenguas y nuestras relaciones con los otros quienes son los otros y quienes somos nosotros nosotros somos los argentinos somos los misioneros o sea la cuestión de la lengua y la conformación de las identidades y los procesos de subjetivación es un gran tema y en una provincia que tiene la configuración histórica como la nuestra donde conviven estos complejos lingüísticos ancestrales lenguas de inmigrantes también tiene sus derroteros porque nuestra identidad provincial se liga históricamente a un inicio mítico fundacional allá ligado a las misiones jesuíticas como un pasado dorado y después en el proceso de conformación nacional está marcado por la guerra de la triple alianza que también se involucró mucho en cómo se fueron configurando las comunidades lingüísticas y el proceso de provincialización ya en el siglo pasado con todas las oleadas inmigrantes y el proceso de poblamiento la inmigración europea tuvo su periodo de auge entre las dos guerras y después lentamente va disminuyendo y nuestra identidad provincial el discurso que circula también se monta sobre esas comunidades pero que no siempre esas comunidades han adherido felizmente a esa identidad nacional que les dio cobijo entonces están en tensión las comunidades inmigrantes el proceso de conformación de la identidad nacional y a su vez la provincia que va buscando su digamos su su ser en ese transcurso las las lenguas este inmigrantes también tienen comparten con el guaraní eso que vos mencionabas del secreto y estas el la enseñanza la transmisión generacional pero no con tanto estigma como como vemos con con el guaraní digamos sobre todo por por los prejuicios étnicos y sociales que hay con los paraguayos ¿cuáles son las diferencias con las lenguas inmigrantes en la transmisión en los usos públicos sobre eso después tengo algo para compartir bueno son muchas y profundas porque no no se trata de calidad ni de ni de la materialidad de las lenguas en sí que son ostensiblemente diversas todas ni tampoco se trata de de dificultades o o algo que le pasa a la lengua sino que tiene que ver con los procesos históricos que que han llevado a cada una de ellas a estar presente en las poblaciones cuando las lenguas de migración llegan acá las poblaciones que las hablan la mayoría muchas son ya letradas muchas en esas mismas lenguas o provienen de culturas que se reconocen letradas con una larga tradición entonces la manera de aceptar también la escolaridad tuvo que ver con un renunciamiento y un acatamiento por un lado de la de la imposición del estado nacional pero al mismo tiempo una posibilidad de puesta en valor de bueno mis hijos tienen que estudiar se vio de otra manera porque venían de tradiciones culturales distintas así hayan sido grupos rurales la oportunidad de estudiar que es lo que se le dio aquí fue leído como una especie de bueno pagamos ese costo y lo hacemos es lo que se lee en muchos testimonios esto no quiere decir que no se haya sufrido formas de violencia en esa imposición porque las diferencias tan grandes y sobre todo el contraste de la experiencia de la niñez o de los adultos muy muy grande fue muy difícil fue difícil para los niños y también fue difícil para los maestros que recibieron estos mandatos porque los maestros recibieron de buena fe estos mandatos y se encontraron con que de alguna manera lo tenían que hacer y no todos recurrieron a la violencia a la forma de la imposición violenta muchos fueron tercos y persuasivos y lograron que muchas generaciones se alfabetizan ¿por qué esta diferencia? porque el guaraní sigue en el imaginario que llega hasta hoy vinculado a lo indígena así le digas es la lengua del pueblo paraguayo es la lengua de la provincia de Corrientes que hasta la reconoció como otra lengua con validez de representatividad en los imaginarios el guaraní sigue identificado con esas imágenes ancestrales de los indígenas y de hecho está bien que se siga identificando porque porque los umgagui y los tupí están vivos pero lo que no se puede ver y por eso yo decía que hay que ir por parte y aclarando es que es un complejo lingüístico los umgagui tampoco quieren que se los alfabetice con el guaraní correntino o paraguayo porque ellos sienten la sutil diferencia que todos sentimos si nos viniera a alfabetizar un español de España entonces la lengua no cesa de generar fronteras culturales de matices de diferencias que es muy difícil respetar si no se está predispuesto a comprender y los sistemas como podemos decir estandarizadores ya sea de la palabra o de los números no se quieren entretener con los matices de la frontera y los matices de la diversidad quieren sí, respetemos la diversidad pero enseñemos los estándares y eso es como una maquínica dirían algunos autores una máquina capitalista de efectividad que hace que se vaya postergando aquello que da trabajo aquello que no es eficiente aquello que da problemas o aquello que te estigmatiza entonces cada comunidad atravesada por las lenguas de su historia atraviesa estos dilemas de padres a hijos de abuelos a nietos y yendo a la escuela a la escuela de antes pero también a mucha escuela de ahora en donde no se han perdido ciertos matices de burla o discriminación todavía ¿por qué? porque se siguen traspasando culturalmente con las lenguas de inmigrantes y pensando en esa política de conformación del Estado Nacional asociada al monolingüismo el Estado ha sido permisivo en la permanencia o negoció tal vez hasta dónde imponer el monolingüismo y en el caso de misiones eso es muy claro porque en las lenguas inmigrantes eso lo veis muy bien el uso comunitario en la iglesia digamos en las relaciones sociales en las fiestas ha mantenido una vitalidad importante yo tengo para compartir acá un ejemplo justamente de ese uso en el espacio público que todavía está vigente como manera como modo de interacción así que les voy a poner un compartir a lo mejor no todo pero sí la primera no todo tiene que ser porque si no no se entiende si no no se entiende no 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 y 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Así como también el uso de estas lenguas frente a otras, como el guaraní, también en las mismas comunidades donde hay convivencia, ¿no? A veces se presentan situaciones violentas. Sí, sí. No, 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 no. Aquí estos estudiantes ya son de cuarta generación y muchos reclaman el corte con el alemán mismo. Es decir, le reprochan, lamentan, reclaman, que no saben, que ya han cortado el alemán Sin embargo, hay comunidades que hacen un gran esfuerzo en relación también con la posición fuerte que Alemania tiene en Europa contemporáneamente por expectativas de trabajo, de volver a hacer lazos de educación formal con el alemán para reivindicar oportunidades de viajes, de becas, de ir a formarse Y claro que eso otra vez engarza con el orgullo y toda la configuración cultural germana Pero no es igual, no es tan igual, no es una línea tan continua como uno se imagina Y otra lengua que me llamó la atención, que tuvo procesos también desparejos, es la ucraniana Porque junto al polaco, que fueron las primeras corrientes de colonización del sur, son las que primero se retrajeron Porque eran las comunidades más pobres también que venían Y porque llegaron en un contexto, en un momento donde las políticas nacionales eran algo más que monolingües Eran bastante duras, estoy hablando de las décadas del 20 y del 30 Eran bastante más duras, hay matices también en las épocas de las políticas nacionales Y entonces esa retracción fue más fuerte en unos contextos hogareños distintos Más laboriosos del mundo del trabajo y del mundo agropecuario Sin embargo, Ucrania en las últimas décadas tuvo una nueva posición en Europa Y lanzó políticas internacionales de reivindicación desde su lengua Y han habido escuelas, porque hay otras investigadoras que han trabajado conmigo que han verificado eso Escuelas de verano para los descendientes ucranianos, para ver si volvían a reivindicar un hilo Que los une a través de las liturgias católicas en misiones Pero, ¿qué pasaba? En la liturgia católica cantaban los chicos, la canción me dio memoria Porque no sabían la lengua Entonces lo que acá estaban intentando en esas escuelas de verano Era ver, pero, como su nombre lo indica, una escuela de verano dura muy poco Y también la situación económica de Ucrania y su fuerza para expandirse Estás bien, duró poco Entonces, lo que, para poner así como un corolario a todo esto que venimos conversando en este aspecto Tenemos que estar dispuestos a asumir esta nueva etapa de conocimiento, de comprensión De mayor visibilidad pública de este estado, plurilingüe, llamémosle así A mí no me gusta tanto la palabra, pero me gustan otras palabras Después podríamos explicar si hay tiempo por qué Pero vamos a llamarle convencionalmente así Tenemos que aprovechar para estudiar y conocernos más y escuchar más Porque hay cosas que no sabemos en el estado en que están Porque los movimientos de continuidad y de rupturas, de avances y retrocesos En las políticas públicas, en las decisiones hogareñas que miran esas políticas públicas Nacionales, locales, internacionales Es de grados de gran velocidad de cambio Y entonces hay que estar muy atento a ver qué perdura Qué es una buena iniciativa, pero no perdura Porque hay que estar actualizando permanentemente la mirada Porque esta incertidumbre, en todo caso, respecto a las políticas públicas en general O estas desconfianzas entre lo que se dice y lo que se hace Tiene ecos Y esa complejidad sobre el español ya plantea mucho Y las variedades que hablamos nosotros los misioneros De nuestro propio idioma oficial también tienen sus problemas Porque en esa primera gran diferencia entre la lengua escrita y la lengua de la oralidad Uno ya puede ver las marcas del control social De las imposiciones, de las valoraciones sociales Y ahí creo que además de la riqueza y la complejidad de esta convivencia de culturas y entre lenguas El campo disciplinar del que vos venís También permite pensar al interior de una propia lengua Qué hacemos, qué nos hacemos entre nosotros Cómo valoramos, segmentamos y ejercemos poder a partir del uso de la lengua Y eso se ve al interior de una propia lengua Y mucho más complejamente en nuestra condición Decía un autor que aprecio mucho, Mijail Bachtin Que vivimos en fronteras permanentes Que la cultura misma es productora de fronteras todo el tiempo No se refería a las fronteras geopolíticas Se refería a la política de diferenciación e identificación perpetua A la que estamos condenados como seres humanos Y entonces el español como un territorio común Es un territorio lleno de diversidad Y siempre puede ser eso vivido Con sorpresa grata, con descubrimiento, con ganas de aprender Cómo habla el del norte, el de Cuyo Cómo habla el caribeño Cómo habla el chileno Volviendo a la identificación del presidente Pero también la expulsión que ha hecho el estándar La enseñanza del español estándar La expulsión sistemática que ha hecho de la valoración y la apreciación de esta forma Hace que solo se la pondere en la literatura Cosa curiosa también Porque en la literatura sí toda esa variedad Es ponderada y valorada como la exploración y el uso de la riqueza de la lengua Y se ganan premios a Asturias Y se ganan premios a concursos Auténticos representantes De los matices creativos del español Pero resulta que después Se los estigmatiza En el tono de la vida cotidiana O en el chiste O en la imposición de la formación de locutores Que tienen que hablar todos con el estándar central porteño O en la estigmatización De cómo se leen bien los libros de texto Entonces El problema es la máquina de no saber qué hacer con las diferencias La máquina cultural de no saber qué hacer con las diferencias Porque al español que nos da tanto Diría el presidente Le hacemos tantas cosas inútiles y dañinas Y además No nos reconocemos que con eso estamos afectando directamente La sensibilidad más arraigada del habla materna Porque lo que tenemos más que una lengua materna Es una habla materna Es la de la casa Es la que se traga la S La que en nuestro caso También toma prestado cosas del guaraní Del portugués Ya integra, no solo toma prestado Es una manera medio mezquina Es decir, ya integró Ya está en nuestra forma de misionero dialectal Hablar, tragándonos las S Produciendo alguna serie de exquisiteces raras Como qué es lo que vos estás queriendo Y así Ya da ya Ya da ya Y entonces Todas esas exquisiteces que pueden ser materia de grandes doctorados Que nos miran de afuera con asombro Y que acá se corrigen Entonces Nos falta mucho camino por eso Porque yo creo que Que estamos siempre con la lengua Con otros códigos culturales Con la ropa Con la música Con la manera de vestirse Siempre sometiendo a prueba de otredad Y mismidad al otro Y cargándole inefectiblemente valoraciones Que están dando vueltas por ahí De miedo De intolerancia O de simpatía O de simpatía e identificación También Que está pasando por ahí ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Viva el video! CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias.